Y un nuevo rey en la selva, estos tres hermanos, tres cachorros de leones, tenían que pelear y el que saliera vencedor, ese sería el rey. Así que los tres cachorros de leones dijeron, nosotros somos hermanos y no vamos a pelear. Así que todos los animales vienen donde el águila y le dicen al rey, bueno, hay que buscar un rey, porque no hay rey en la selva, tú eres la reina de las alturas, pero en la tierra, en la selva no hay rey. Entonces el águila dice y viene leal a los leoneses, mira, tengo una idea, para que no tengan que pelear, aquella montaña que está ahí, esa montaña alta, escabrosa, difícil que está ahí, y el que suba a la meta primero de los tres, ese será el rey de la selva. Eso le pareció bien a los tres hermanos cachorros de leones. Así que todos los animales, el elefante, el sapo, todos los que están, cogen para allá y se llama el teatro, la película, el estreno de lo que iba a pasar. Los tres leones están en las balas de la montaña y se lanzan los tres hacia arriba. Y la montaña era escalabrosa, esbalosa y muy escabrosa para subir. Así que con dificultad van subiendo, así que siguen avanzando y siguen avanzando. El primero se cansa y dice, no voy a poder subir, así que yo dejo esto para que otro sea el rey, yo no voy a ser rey, y se devuelve. El segundo león sigue subiendo y el piloto sigue seguido y sigue en dos. Así que el que va abajo dice, no voy a ser rey, te lo dejo a ti, me devuelvo y se devuelve también. Y el único que queda, sigue subiendo, sigue subiendo, pero sigue resbalando, se sigue tratando de agarrar, no puede subir y sigue subiendo y sigue subiendo. Y cuando ve que ya no va a poder alcanzar la montaña, le dice la montaña, oye montaña lo que te voy a decir, por hoy me venciste, pero tú ya no vas a crecer más. Y yo voy a seguir diciendo, yo voy a volver y te voy a vencer. Así que aparentemente no hubo rey, y dijeron, no hay rey, porque nadie subió y el águila dijo, no, si hay rey. ¿Por qué? ¿Por qué el rey? Le preguntan al águila, dice, porque el primero dijo, yo no voy a vencer esta montaña y se fue y se devuelve. El segundo dijo lo mismo, pero el tercero, aunque no venció la montaña, la desafió y le dijo, mira montañita, tú no vas a crecer más ya, pero yo voy a seguir diciendo, yo vuelvo y te voy a vencer. Entonces ese es el rey, porque no es, es la actitud de vencedor. Dale un aplauso al señor. Es tu mente, es tu actitud lo que determina tu altitud. Repito eso, ¿verdad? Tu altitud, tu actitud va a determinar tu altitud. Lo que tú pienses en la vida. Este no tuvo mente de derrotado. Así que al no tener mente de derrotado se convirtió en el rey de la selva, porque dijo, bien claro, aunque hoy la circunstancia, la enfermedad que tenga, el problema que tenga, el empleo que no tengo, hoy me han vencido, pero mañana te venceré, porque mañana, ahora estoy estudiando, mañana seré ingeniero, mañana seré profesional, mañana tendré un mejor empleo, mañana aprenderé inglés y no sé, y conseguiré un mejor empleo, y seguiré escalando y triunfaré. Dale un aplauso al señor. ¿Entiendes eso? Esto es cuestión de actitud en la vida. Si tu actitud es negativa, nunca podrá alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida. Así que es importante esto lo que dijo Washington Ivers, dijo, el hombre que tenga propósito grande, alcanzará metas grandes. Si tu meta es pequeña, si tu idea es de que tienes un Dios, así como un sello de correo, ¿cómo se llama eso? De tampilla, gracias, ese será tu Dios, así creerá. Todo lo que tú pienses, eso es lo que vas a recibir. Si tú piensas que eres un vencedor, que puedes alcanzar, aunque hoy no lo alcance, mañana lo va a alcanzar. Te aseguro que lo alcanzará en el nombre de Jesús. Ahora bien, miren esto, punto número uno, la actitud tuya y mía va a desatar el poder de alcanzar las cosas. La Biblia dice claramente que el poder de la vida y de la muerte está en poder de tu boca. ¿Lo? ¿Está lo teniendo? ¿Lo? Está en poder de tu boca. Si tú confiesas cosas negativas todos los días, eso es lo que vas a recibir. Hay gente que se levanta todo y dice, hoy voy a ir chocando, a la época que viene un camión y le destruye el carro, le pasas por arriba. Hay otro que dice, me va a dar ciento, déjese de tanto sentir, no sientan tanto, no te vamos a estar sintiendo tanto, te vamos a aferrar a lo que dice la palabra del Señor. Dice, siento que me van a botar hoy. Y llega el pelo y le dice, le dice el jefe, oye, oye, Mr. Remolacha, yo no sé qué haría en tu empresa sin ti, pero mañana, de mañana en adelante lo vamos a ver porque está botado. ¿Por qué? Porque ya lo pone aquí. Job dijo, el mal que yo tanto temí, eso mismo me ocurrió. Porque hay fe negativa, diga, fe negativa. Hay fe en reversa, ¿sabes lo que es reversa, no? Todo lo que pasa, para atrás. Fe en reversa. ¿Y cuál es una fe en reversa? Una fe que no va para adelante, pero sí va para atrás. O sea, ¿cuál es la fe negativa? Tú piensas negativo y negativo recibirá. También le dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Mira, es una parte importante aquí, por ejemplo, en este punto número uno, el aporte de Pablo dijo, prosigo hacia adelante. No que yo lo haya alcanzado. ¿Cuántos de ustedes tienen proyectos que no han alcanzado? Eso bien. Usted no ha querido sumar. Pero eso no significa que no lo va a alcanzar. Usted no lo alcanza, si usted se devuelve, como lo dudo. Pero si usted prosigue, también lo alcance hoy, pero mañana lo va a alcanzar. El aporte de Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya. No es que yo lo haya alcanzado ya. Pero una cosa, dice Pablo, una cosa yo sé. Yo soy perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Que levanten la mano y creen perfectos. ¿O perfectos? Nadie. Yo tampoco. Pero él dice, yo sé que aunque no soy perfecto, prosigo a la meta para ver si logro agarrar aquello con lo cual Jesucristo me agarró. ¿Entendió usted esa trabalengua ahí? Amén. En otras palabras, Dios lo agarró a usted. Estamos diciendo la palabra griega Soter que significa salvación. Diga, Dios me salvó. Dios me salvó. Diga, Dios me salvó. Ahora diga, Dios me agarró. Dios me agarró. La misma cosa. ¿Está en ti? Dios te salvó, Dios te agarró. Ahora, cuando Dios te salvó y Dios te agarró, te salvó para un propósito en el reino de Dios y en tu vida. Diga, Dios me salvó con un propósito para su reino y en mi vida. Dios me salvó con un propósito para su reino y en mi vida. Dice, y cuando te agarró y cuando Dios me agarró, Dios me estaba pensando en dónde, de dónde yo era, si era blanco, si era negro, si era amarillo, si era talimán o era de no sé de dónde. Dios te agarró a ti porque tiene propósito contigo. Si Dios te agarró y te salvó, fue con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que si Dios te agarró, tú y yo entonces agarremos a otro y lo traigamos a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Ahí está. Para ver si logro agarrar el propósito por el cual Dios me agarró. Para ver si logro alcanzar el propósito por el cual Dios me salvó. ¿Para qué creen ustedes que Dios los salvó a ustedes? ¿Creen que Dios los salvó para que estén enganchados en un clavo? ¿Qué vamos a dar para eso? Porque Dios no llama a gente vago. Toda la gente que Dios llama son gente ocupada. Ustedes fueron salvados con un propósito y el propósito de ustedes es alcanzar a toda la gente que están perdidos y a Dios también, o sea, yo no me estoy sacando, a todos los que están perdidos, Pablo dice no pretendo ser perfecto, no que yo lo haya alcanzado. La palabra perfecto es la palabra griega teleos y teleos significa exactamente no terminado, diga, no terminado, no terminado. ¿Con cuánto creen? ¿Ustedes creen que Dios sigue trabajando con ustedes? ¿Ustedes creen que la esperanza sigue trabajando con nosotros? mire, cada día que yo me miro en el espejo me veo cosas que no me gustan? Todos los días. ¿Usted no le ha pasado eso? Ahora, en el ámbito peristal de la orden del espejo, ¿usted no se le ha dado cuenta que hay un día que usted se le ha dado y de dónde me salió eso? ¿Usted no lo ha dicho? Porque ni agrada a Dios ni al de usted, a la mano se le pegó de alguien por él, porque siempre como ha dado tanta gente se nos pegan cosas, ¿no? Entonces, Dios, cuando nos salvó nosotros, aunque todavía no somos perfectos, pero vamos en el camino, diga que nosotros vamos en el camino, vamos en el camino, ¿para qué? Para alcanzar aquello por lo cual Dios también nos alcanzó a nosotros pero hay que tener dedicación para poder alcanzar la meta que queremos hacer. Primero, nuestra primera prioridad y no prioridad sino emergencia debe ser Jesucristo. Nada más importante para la iglesia, para la familia cristiana que amar a Jesucristo, diga amar a Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, no solamente vamos a amar a Jesucristo, sino que vamos a amar a nuestros semejantes que no conocen a Cristo y les tenemos que decir oye, tú conozco una buena noticia, aunque estás fracasado, aunque tienes problemas, conozco uno que te va a ayudar, que te va a sacar del hoyo y Jesucristo te saca del hoyo, a mí me sacó del hoyo, ¿eh? Amén. Amén. Ahora, mire esto, San Walton, por ejemplo, el fundador de Walmart comenzó vendiendo, ¿saben lo que es un flea market? pero no un flea market que pasamos uno por aquí grandísimo, ¿no? Un flea market que tenía dos tostadoras, una licuadora, tres cositas en la sala de su casa. ¿Y saben por qué San Walton hacía esto? Él arreglaba estas cosas que encontraba para regalárselas a aquellas personas necesitadas, no lo vendían. O sea, Walmart, cuando Juan Walton fundó eso, lo fundó como una compañía para ayudar a la gente. Y Walmart fue creciendo. Y este hombre de negocio se fue haciendo grande porque Dios estaba con él. Pero un día, cuando Walmart está para hacer su gran lanzamiento y vino un inversionista de Europa a hablar con San Walton para prestarle no sé cuántos millones de millones de dólares para ampliar a Walmart llegó un domingo y lo llama del aeropuerto y dice estoy aquí y le dijeron a San Walton señor su nombre de negocio llegó a este aeropuerto y San Walton le dijo dígale al hombre del negocio que el domingo a esta hora es para el Señor Jesucristo. Que yo no hago negocio ahora dígale que se vaya a un hotel y que me espere ahí. Después que se recibe el servicio ustedes saben que después de todos los servicios que se terminan hace hambre ¿verdad? da hambre la gente quería comer. Lo llama San Walton está con su familia comiendo en un restaurante y le pasa en el teléfono y él dice no dígale a él que después que le sirva a Dios en el domingo entonces después le sirvo a mi familia que se espere Señor porque el avión dice que va a perder la ventrilla de que yo lo mando en mi jefe privado que se espere ahí hasta que yo le sirva a Dios y después a mi familia denle un aplauso Señor la prioridad de un hombre ya es historia ya ustedes conocen lo que es un warman quizás los megacentros más grandes bueno aquí está ¿verdad? aquí está los megacentros más grandes de todos los Estados Unidos ya están aquí esos fueron productos de un hombre de una misión de una mesa de un hombre de Dios que le creyó a Dios y que puso a Dios en primer lugar por eso es la ventaja digo la ventaja porque mucha gente piensa que le sirven a Dios de balde no, nadie le sirve a Dios de balde Dios nos da la vida Dios nos da la salud Dios nos da la familia Dios nos bendice y sobre todo también hasta vida eterna nos da denle un aplauso Señor así que nos le sirve a Dios que gracias así que es importante entonces esto punto número dos debemos proseguir hacia la meta pero para proseguir hacia la meta el verso 13 dice hermano yo mismo no pretendo oiga aquí haberlo ya alcanzado pero una cosa sé hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima